En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, segunda emisión, le informa Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis, igualmente a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de www.novaradio.mx igualmente a todas aquellas personas que nos ven a través del Facebook Live de Nova Radio y a quienes nos sintonizan a través de la campesina en el 97.7 de FM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa, igualmente en el 88.1 de FM en Guasave, el Corazón Agrícola de México a través de Radio Caíta, la radio del pueblo. Comenzamos con la entrega de las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. La planta de fertilizantes en Toccolobampo es un beneficio para el municipio y para el país, así lo manifestó el alcalde de Aome, Gerardo Vargas Landeros. Disminuyen un 38 por ciento los hechos delictivos en el municipio de Aome. La Universidad Autónoma Indígena de México trasciende y se adapta, así lo manifestó Graciela Domínguez Nava. El Ayuntamiento de El Fuerte declara todo listo para el operativo de Semana Santa dos mil veintitrés. La Secretaría de Pesca y Acuacultura contará con catorce millones de pesos para inspección y vigilancia en veda de camarón. Todo esto y mucho más también estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales donde nos puede encontrar como arroba nova radio MX nuestras cuentas de TikTok, Twitter e Instagram. Nosotros arrancamos. Para arrancar, déjeme comentarle que el día de hoy estuvimos ahí en entrevista con el alcalde de Aome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien reanudó pues actividades acá en la zona norte de Sinaloa. Manifestó que la planta de fertilizantes en Topolobampo es un beneficio para el municipio y para todo el país. Luego de que el gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, dijera que existe un grupo empresarial que intenta frenar la construcción de esta planta de fertilizantes en Topolobampo, el presidente municipal de Aome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, calificó como desleal e incorrecto este tipo de acciones, pues esta fábrica será un beneficio para toda la república mexicana. Aclaró que pues aunque no tiene identificado este grupo, lamentó que se den este tipo de hechos, pues frenan el desarrollo y el crecimiento económico en toda la región, que además pone en riesgo la soberanía alimentaria de la república mexicana, ya que Sinaloa es de los principales productores agrícolas. Agregó que en el caso de la fuga de presunto amoníaco que se presentó allá en el puerto de Topolobampo hace pues ya casi una semana, las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes, donde se siguen varias líneas, entre ellas de que pudo haber sido un hecho deliberado para tratar de afectar el proyecto de esta mega infraestructura. Yo sigo la firmeza de ayudarlo todos los días, no descanso en las gestiones que ellos me piden para hacer, porque sé que es un beneficio muy grande para nuestro municipio, para Sinaloa y el México. Yo lo he dicho y lo reitero, Mochis nació con la caña, Mochis va a renacer junto con el puerto de Topolobampo a partir de la entrada de la petroquímica y las fertilizantes, de Mexinol, de Sempra y de todas esas empresas que a final de cuentas son empresas tractoras que van a generar muchas cosas más. Déjeme comentarle que otro de los temas que tratamos con el alcalde Gerardo Vargas Landeros fue una disminución importante en los hechos delictivos, particularmente en el municipio de Aome y en la ciudad de Los Mochis. Esta disminución del 38% en los hechos delictivos en lo general y una disminución del 18% en temas de género, violencia familiar y contra la mujer. Así es la radiografía actual del municipio de Aome, así lo manifestó Gerardo Vargas. Durante esta entrevista el presidente municipal dijo que esta información, la cual se dio en la mesa de seguridad que tuvo lugar hoy en el salón de Cabildos, es motivante para las autoridades. Dijo que es una obligación para el nivel municipal de gobierno el seguir con esta disminución en los hechos delictivos y dar esta percepción de que Los Mochis es la segunda ciudad más segura de todo el país. Agregó que durante este periodo vacacional de Semana Santa, la ciudadanía tiene que divertirse sin excesos tomando precauciones en sus hogares como lo es el dejar cerradas puertas y ventanas, cerrar llaves del gas, entre otras, y que la autoridad hará lo propio para cuidar estos hogares. Así que ya sabe si va a salir en Semana Santa, pues además vale prevenir, dejar encargada la casa ahí con los vecinos. Es del 38% la disminución de delitos en lo general, 38%. No lo dice el alcalde, lo dice la autoridad que es la mesa de seguridad, es a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y aún cuando la tendencia en el tema de la violencia familiar, violencia contra la mujer, va en ascenso en todo el país, inclusive desgraciadamente el estado de Sinaloa, en el municipio de donde vamos a la baja en un 18%. La verdad que es motivante para nosotros que nos digan que vamos en un 38% la disminución y sobre todo en un tema tan delicado, tan sensible como es el tema de la violencia contra la mujer y la violencia contra la familia. Es un municipio tranquilo, obviamente, de repente, bueno, pues hay algunos incidentes, pero no son nada generalizados, son esporádicos y en ese sentido, pues mi reconocimiento tenemos la cultura de la paz, tenemos la cultura de no agredirnos, porque sabemos que somos una sociedad y un municipio que le gusta vivir tranquilos, y por otro lado, a las fuerzas federales que siempre nos han cuidado y nos han reforzado a la Secretaría de Seguridad Pública, que como ustedes saben, pues a lo mejor nosotros somos muchos, porque somos 700, somos a lo mejor más que ellos, pero ellos tienen la mayor capacidad de fuerza. Pues mire, siguiendo en información ya de cara a este operativo Semana Santa, también platicamos con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de AOME, y mire, si ustedes, de estas personas que pues todos los fines de semana agarra por ahí la bebida, y pues particularmente en Semana Santa, ya se va a antojar este, por ahí empinar el codo, como dicen luego, hay que informarle que los operativos de alcoholimetría serán permanentes, toda vez que arranque el dispositivo propio de Semana Santa, en el municipio de AOME, así lo manifestó Julio César Romanillo, el titular de Seguridad Pública en AOME comentó que por el momento permanece de jueves a domingo, en cuanto se dé el banderazo, será cuando este esté de forma permanente, al igual que el año pasado, el carrusel se instalará por la carretera Mochis Topo, así como alcoholímetros de forma aleatoria, tal como se hace cada año. En este sentido, el funcionario municipal recomendó a la población no mezclar el alcohol con el volante y respetar los límites de velocidad, especificó que todos los elementos estarán en funciones para la Semana Santa, inclusive con los grupos de voluntarios y radioaficionados de protección civil, con lo que se tendrá una mayor cobertura en el municipio, no sólo para los habitantes locales, sino para los visitantes que ya se aproximan. No, no. Cuando iniciamos el operativo, por lo pronto, estamos de jueves a domingo. Cuando demos el banderazo, en ese momento iniciamos. No. Estaremos pendientes de que nuestro presidente lo instruya. Sí, por supuesto, por la Mochis Topo, principalmente, igual que el año pasado. Dos, de manera aleatoria. Así es. Como siempre, respetar, respetar las señales de tránsito, de velocidad, y sobre todo, no combinar el alcohol con el volante. Todos los elementos, inclusive, tenemos elementos voluntarios de protección civil, ¿no? Que nos apoyan de manera ininterrumpida, y afortunadamente, gracias a ellos, podemos tener una mayor cobertura en el municipio de Abón. Hablando ya de la Semana Mayor, déjeme recordarle que nuestros amigos de Altus, Agencia de Viajes, tienen todo para que usted se la pase de maravilla en esta Semana Santa. Los viajes a las mejores playas del mundo, tours por Europa, cruceros a los mejores precios, ellos tienen todo, y son los mejores en la ciudad de los Mochis. Visite las redes sociales de Altus, Agencia de Viajes, y enterece de todo lo que tienen para ofrecerle en esta temporada. Igualmente, usted puede visitar el portal www.viajesaltus.com. No deje pasar esta oportunidad, y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores. Igualmente, usted puede llamar al 6688-124233, o enviar un WhatsApp. Ellos lo atienden las 24 horas del día. Mire, déjame comentarle en información del norte de Sinaloa, que las autoridades confirman que la Universidad Tecnológica y Politécnica de El Carrizo se concrete este año. Así se va a llamar. Después de tantos dimes y diretes, la disputa por los predios que donde se va a instalar, pues, esta casa de estudios superior que se pretende de, pues, albergue a estudiantes de todo el norte de la entidad, a gente del fuerte, de Choix, incluso del sur de Sonora, se va a llamar la Universidad Tecnológica y Politécnica del Valle de El Carrizo. Incluso, mire, ya hay un presupuesto asignado de 25 millones de pesos para su arranque en este 2023. Así lo informó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la CEPIC en Sinaloa, Rodrigo López Zavala. El servidor público recordó que ya hay algunos jóvenes, pues, prácticamente de este cuatrimestre cero, con un grupo extendido de la Universidad del Valle de El Ébora, acá en El Carrizo, donde, pues, habrá una oferta educativa que puede incluir ingenierías, agropecuarias, computación, salud, negocios, entre otras afines a las necesidades de la región, como podría ser incluso pesca. Mire, algo muy importante que hay que recordar en esta información, es que este paquete de 25 millones de pesos tienen que ejecutarse en este año 2023, por lo que es muy importante que la Universidad Tecnológica y Politécnica del Valle de El Carrizo cuente con los predios donde se va a instalar, con una estimación de al menos 20 hectáreas. De lo contrario, estos 25 millones de pesos los va a recoger la federación y se van a ir a parar a otro proyecto que puede ser en cualquier parte del país, por lo que es muy importante que se arranque con la operación, pues, prácticamente con la construcción de esta universidad en el norte de Sinaloa en este año, antes de septiembre de dos mil veintitrés. Un proyecto que va a impactar fuertemente a la región, particularmente al Valle del Carrizo. Hay que decirlo con toda certidumbre que la universidad en el Valle del Carrizo está aprobada no solo por los organismos de planeación del estado de Sinaloa, sino la autorización de parte de la dirección general de universidades tecnológicas y politécnicas del país y la secretaria que depende de la Secretaría de Educación Pública. Tomando en cuenta lo que en los últimos meses tuvimos como resultado de estudios, uno, un estudio que hicimos en la subsecretaría de educación por nuestra parte, y otro estudio que un grupo de personas de la región del Valle del Carrizo llevó acá. Por su parte, el director de educación, nuestro amigo Sixto Rosas, ratificó el compromiso del gobierno de AOME, que preside Gerardo Octavio Vargas Landeros para apoyar en todo lo que se pueda para concretar esta casa de estudios. Es que imagínese, una universidad en el Valle del Carrizo detonaría de manera importante la actividad, como ya lo ha hecho, por ejemplo, la UAIM, la Universidad Autónoma Indígena de México, en Mochicahui, municipio de El Fuerte, sin duda, pues, sería una importante detonante de la actividad, particularmente para el Valle del Carrizo. Lo que le comentaba, ambos funcionarios especificaron que se necesitan alrededor de 20 hectáreas de terreno y la certeza jurídica de la donación, ya que podría ocurrir, como en el caso de Esquinapa, donde incluso los ejidatarios que habrían donado, pues, sus terrenos para que se construyera ahí esta universidad, se repintieron de la donación y a lo último quedó papaloteando el proyecto. Por eso es muy importante tener el papelito en la mano y la certeza de esta donación para arrancar con la construcción de este plantel, ya que los tiempos límites son el mes de septiembre y los recursos etiquetados deben ejercerse este año. Los requisitos son 20 hectáreas. Las 20 hectáreas están en un área enfrente de lo que es la villa, en un predio de cerca de 100 hectáreas. Que igual, este, se busca la estrategia con fines futuros de desarrollar un corredor universitario, igual para que se desarrollen proyectos de investigación para fortalecer las investigaciones en el Valle de Cali. Entonces, estaría en el puro frente de lo que es la villa Gustavo de Sordaz, donde antes, ahí está ya la, la, porque inició como una extensión la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el, en, antes era el centro de capacitación Benito Juárez. Entonces, ahí hay, hay suficiente terreno para que, y creemos que es la, la opción más adecuada. Mire, prosiguiendo en información relacionada con educación superior, la Universidad Autónoma Indígena de México trasciende y se adapta. Así lo comentó Graciela Domínguez Nava, ya que el día de hoy se llevó a cabo, pues, un evento donde, pues, el, el rector del Aguaín rindió su segundo informe de actividades, Ignacio Flores Ruiz, el rector de esta casa de estudios, en un acto presidido, además, por Jesús Rodolfo Cuadras Sainz, secretario del consejo universitario de esta casa de estudios. Así, Graciela Domínguez Nava manifestó que el Aguaín, la Universidad Autónoma Indígena de México, se trasciende y se adapta ahora con una demanda diversificada de comunidades étnicas y con un modelo pedagógico propio para situaciones educativas en ambientes de exclusión, de interacción socio-intercultural y, a la vez, aprovecha al máximo las disponibilidades financieras. Así lo manifestó Graciela Domínguez Nava, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, en esta ceremonia. Añadió que la obligación que marca la normatividad es que haya un cambio en las universidades autónomas y en las leyes que las rigen internamente y tienen que ser consultadas, lo cual ya sucedió en Sinaloa, solamente que no en todas, pues en materia indígena ya se tiene experiencia de legislar atendiendo las consultas a las comunidades sin violentar su autonomía ni su autorregulación. Tenemos que entender los nuevos tiempos y los nuevos tiempos no es para vulnerar la autonomía de ninguna universidad, es al contrario. Por primera vez hay una preocupación de atender de manera integral todo nuestro sistema educativo, desde educación inicial hasta universidad. y en ese sentido, bueno, pues seguiremos trabajando. Y en este contexto, quiero reiterar que la Universidad Autónoma Indígena de México está llamada a ser un elemento activo en la promoción de estos cambios deseables para conformar, reconociendo la riqueza de nuestra diversidad cultural, una sociedad más inclusiva y justa. Pues mire, muchísimas felicidades a la Guaim en esta ya segunda, este segundo informe de actividades dos mil veintidós dos mil veintitrés para el rector Ignacio Flores Ruiz. Mire, nos acaba, nos llegó una denuncia a través de nuestras redes sociales y es que reportan acumulación de basuras en el jardín de niños María Montessori, acá en la ciudad de Los Mochis. Los vecinos de la colonia Nueva Revolución, acá en la ciudad de Los Mochis, reportan esta acumulación de bolsas de basuras en las cercanías del preescolar María Montessori. De acuerdo al reporte de la señora Alicia Ruelas, aquí en pues las calles aledañas a este jardín de niños, los vecinos colocan sus bolsas con desperdicios, sin embargo, pues los camiones recolectores han presentado irregularidades y la basura no es recogida a tiempo. La situación se agrava porque los perros y animales de la calle rapiñan las bolsas, asimismo los afectados manifestaron que ya solicitaron ayuda a servicios públicos municipales, sin embargo, pues no han acudido a esta situación ya de emergencia allá entre la calle Copal, por la calle Copal, entre Moras y Olivos, en el fraccionamiento Nueva Revolución. Buen día, mire, aquí le llamo del jardín de niños María Montessori, afuera tenemos muchas bolsas, hemos estado hablando al ayuntamiento, pero me pasaron un número de servicios municipales para que ahí mandara todo por WhatsApp, pero no les llegan los mensajes y pues ya no hayamos que hacer porque nos rompen la las bolsas los animales y pues tenemos que estar reembolsando todo nuevamente. Le estoy hablando de la colonia Nueva Revolución de aquí de Los Mochis, es la calle Copal, entre Mora y Olivo. Ahí sí nos hacen favor de reportarlo, muchas gracias. Pues claro que sí, la señora Alicia Ruelas, ahí pasamos al reporte a las autoridades correspondientes por la calle Mora, entre, no, en el fraccionamiento Nueva Revolución. Ojalá que se atiendan porque pues no es justo para los menores que acuden al jardín de niños y para la planta educativa que esté esta situación pues desbordada allá en los, en la colonia Nueva Revolución. Ojalá que sí lleguen estas autoridades y ayuden. Ojalá no le hayan dado mal el número a la señora de servicios públicos municipales porque entonces sí va a estar crítico. Nosotros vamos a seguir muy al pendientes de esta nota. Mire, la tarjeta roja que había pronunciado Japama para los clientes, para los usuarios de la paramunicipal que tuvieran una mayor mora, ha quedado completamente descartada. Así lo manifestó el gerente general de la paramunicipal de la Junta de Agua Potable del municipio de Aome, Bernardo Javier Cárdenas Soto, y pues desmintió ya este malentendido. Declaró que ya habló con el presidente municipal al respecto y enfatizó que este proyecto no busca exhibir a los deudores, sino que más bien se trata de llevar un control y evitar la reconexión clandestina. Finalmente señaló que las medidas que se tomen al respecto serán de acuerdo a lo que el presidente municipal Gerardo Vargas indique. Yo creo que el presidente ya hizo el tremendo en la relación. El tema es la tarjeta que tenía la finalidad de no exhibir a la gente porque ahí cuando el presidente lo mencionó pensaba que iban a poner en la puerta. No, es ponerla en la returaría, ponerla en el rededor y de alguna manera que nosotros también sirviera como auditoría para realizar lo que están haciendo las restricciones, las limitaciones, a ver que lo hicieran porque también hay un box populi que de repente siguen los nuevos los que vienen y reconecten. Entonces, más que nada, y el llamado, lo que hay que hacer es no te repuntes porque están conservando. Entre Mora y Olivo es la dirección del Kinder María Montessori allá en la colonia Nueva Revolución. Miren, nosotros nos vamos a una primera pausa comercial. quédese aquí en la emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Esta semana santa, yo sí quiero un Ahome seguro. Para una sana convivencia, evita el exceso de alcohol, escucha música sin molestar, respeta el espacio de los demás, no busques problemas y reporta a la autoridad cualquier incidente, cuida tu velocidad y disfruta con moderación. Evitar accidentes es por tu bienestar y el de tu familia. Ahome, con espíritu de trabajo, prevención, orden y respeto. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta. Con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. ¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del primero de febrero al veintiocho de abril, ingresa al portal www.cobaes.edu.mx. El trámite es gratuito. Asegura tu lugar. En COVAES, nadie queda atrás, nadie queda afuera. Evita multas y recargos. Realiza el pago de refrendo vehicular de calcomanía y tarjeta de circulación hasta el treinta y uno de marzo. Acuida a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías en los dieciocho municipios o paga en línea en el sitio ciudadano punto sinaloa punto gov punto mx con tu tarjeta o depósito en centros autorizados. Sinaloa, gobierno del estado. Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de veinticuatro años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos, y muchos servicios más. Llámanos al seis seis ocho ocho doce doce trece. La línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viaje seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares, y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono seis seis ocho ocho doce cuarenta y dos treinta y tres. Altus, Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. P.C.P. Tu paquete seguro va. P.C.P. Tu carga segura va. P.C.P. Por paquetería y carga del pacífico. Por toda seguridad. P.C.P. Lo entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del pacífico. Paquetería y carga del pacífico. Transportamos confianza. P.C.P. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab. Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las veinticuatro horas del día. Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos. Totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al seis seis ocho uno setenta y seis veintidós sesenta y uno o envíanos WhatsApp al seis seis ocho ocho ochenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y tres. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá, y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número doscientos sesenta y siete oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales, o nuestro portal, triple W, Mendoza Cab punto com punto MX. En Mendoza Cab. Agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Ya está preparada nuestra compañera Jessica Santiago con información al momento. Hola, ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes aquí a todo el auditorio. Permítanme informarles que fue el tres de marzo. La dictada Almendra Ernestina Negrete Sánchez presentó una iniciativa llamada Cien Tres Abrogadas. Esto para reformar el código familiar del estado de Cien Tres Abrogadas. La la supervisión de mi entre es la técnica de reproducción asistida que realizan en diversos países del mundo con opción para poder crear un tipo en caso de alguna hipocindra que sea un día o teológica. Con esta iniciativa, las personas solteras y las personas de la comunidad LGBT cubana Sinaloense podrán tener acceso a los tétodos de reproducción asistida. Almendra de Negrete, Metayute en Sinaloa, se está trabajando por todos los tipos de familia, incluyendo las diversas familias, esto con la finalidad de que las nuevas familias crezcan sin prejuicios ni estereotipos, y así formar una una sociedad más incluyente. Escuchemos. Hay un problema técnico con el audio, Jessica, pues sin duda una iniciativa sumamente relevante, no solamente para las personas de la comunidad LGBT, sino para todas aquellas parejas también heterosexuales que tengan alguna clase de dificultad para concebir, pues esta técnica pues también vendría a dar esperanza y dar, pues la ilusión de un niño a las familias que así lo deseen, sin duda, pues felicidades a la diputada Almendra Negrete por esta iniciativa y este documento que ella planteó. Así es, compañero, igual permítame comentarte, que pues en este código dirá lo siguiente, me permitirá a toda persona sin importar el sexo o estado civil, orientación sexual, la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. En fin, es por la fecundación homóloga que aquella es en la que dos gametos son otorgados por dos personas y fecundación heteróloga es que ya por dos o uno de los gametos es ganado por un tercero. Pues. Pues Ahí está la información presentada por nuestra compañera Jessica Santiago Pues sin duda un gran avance en materia de salud reproductiva para todo el estado de Sinaloa Y mire, el día, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Marte Vega Él es dirigente de CADES, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa Y pues prácticamente se deslindó de las condiciones infrahumanas de los jornaleros en Juan José Ríos Este tema que ha dado mucho de qué hablar en el transcurso de, pues ya tiene algunos meses esta situación Todo empezó cuando en el campo 35 fueron detectados alrededor de 40 jornaleros indígenas en condiciones de semiesclavitud Ahora con los hechos en Juan José Ríos que vinieron a complicar más este entorno Pues Marte Vega Román manifestó que los productores agrícolas son los últimos responsables en los casos recientes Donde se han detectado a jornaleros agrícolas morando en condiciones infrahumanas en cuarterías de Juan José Ríos Así lo manifestó Marte Vega Román El dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa Refirió que estas personas, los que contratan a los jornaleros agrícolas Son ajenos a los organismos agrícolas Y refirió estar consciente de que el sector está expuesto en este caso de acuerdo a su declaración Nos preocupa mucho y nosotros somos los más interesados en que esto no suceda Y somos los últimos responsables Eso no depende, déngalo por seguro, de los agricultores Son gentes ajenas que permanecen en el anonimato Es parte de la estrategia para estafar a esas pobres gentes Permanecer en el anonimato Nosotros estamos de acuerdo en cooperar con todas las autoridades para contrarrestar esto Estamos conscientes de lo que eso significa Y conscientes de que se nos menciona al sector agrícola Jornaleros agrícolas Pero que quiero que quede muy claro Los agricultores somos los últimos responsables y los más interesados en que esto no suceda Pues mire, ante este tipo de incidentes Marte Vega Román Se declaró en alerta ya que los agricultores corren un riesgo Corren un grave riesgo con este tipo de señalamientos Principalmente en el plano internacional Ya que Sinaloa tiene un sector hortícola exportador Y pues en este tipo de tratados internacionales El buen trato a los trabajadores se contempla Así como el impacto en la imagen que pueden tener los empresarios del sector primario sinaloense Sí, claro, definitivamente que situaciones lamentables como esta nos ponen en alerta Nosotros estamos corriendo un gran riesgo con estos señalamientos Ya sabes que Sinaloa es un sector hortícola exportador exitoso Y situaciones como esa ponemos en riesgo No la calidad de nuestros productos Sino cómo tratamos a nuestros trabajadores Está contemplado dentro de los tratados de libre comercio Y dentro de las certificaciones que tenemos que pasar Para poder exportar nuestros productos ¿Pero ocupa entonces no solamente por la violación a los derechos humanos Sino por el impacto de imagen que pueda tener al exterior del Estado? En primer lugar por la situación de esas personas Y en segundo lugar por nuestra actividad Que nos ponen en gran riesgo Estamos en riesgo latente Nosotros hemos estado avanzando Créanme que tenemos programas muy interesantes Programas que antes los tenía el gobierno Que se ha ido deslindando de ellos Y nosotros en lo particular con recursos de productores Los seguimos llevando a cabo Hacemos una labor interesante Y lo vamos a seguir haciendo Créanme que estas situaciones Por supuesto que nos ayudan A tratar de hacer mejor las cosas Mire, el día de hoy, viernes 24 de marzo Profesores y directores de distintas secundarias del municipio Se reunieron para conocer el programa de prevención Transformados Transformados es una estrategia escolar preventiva En la que un grupo de alrededor de 50 voluntarios Se reúnen para apoyar a instituciones educativas A prevenir el consumo de drogas Asimismo para trabajar con aquellos jóvenes Con problemas para socializar Juan de Dios Quintero El tremendísimo Johnny Quintero Quien encabeza este proyecto Relató que esta idea surgió a partir de su experiencia Conviviendo con presos y con personas adictas Quienes le relataron que comenzaron a manifestar La inquietud por el consumo de estupefacientes O de cometer actos ilícitos a partir de su adolescencia Es por ello que en conjunto con un grupo de 50 voluntarios Creó Transformados que tiene como objetivo El generar una verdadera transformación del entorno escolar y familiar A la vez que se trabaja en un nivel personal con cada uno de los alumnos Este programa es abierto por lo que instituciones públicas y privadas Pueden tener acceso a él Transformados ofrece una estrategia de prevención escolar Asistencia técnica y profesional Así como conferencias y experiencias de prevención Prevención de conductas antisociales Talleres y conferencias para padres, alumnos, personal docente y administrativo Transformados es una estrategia escolar preventiva Que un grupo de voluntarios, somos alrededor de 50 Nos reunimos para ver de qué manera Podríamos contribuir a nuestra sociedad Y vimos que en el área educativa Ahí tenemos un nicho de potencial que hay que explotar Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes Transformados viene ahora sí que a contribuir a una verdadera transformación Del entorno escolar y también de un entorno familiar Porque Transformados abarca tres áreas importantes Nuestros alumnos, nuestros padres de familia Y a nuestro personal docente y administrativo Eso es Transformados Muy bien, ¿y esto únicamente es para escuelas privadas o también para escuelas públicas? No, escuelas privadas y públicas Educación secundaria y educación preparatoria Ahí estamos ahorita trabajando Mire, los seguimos invitando para que el día de mañana Se una a la campaña de recolección En beneficio de los residentes del albergue Santa Rosa Esta es la oportunidad para que contribuya al bienestar de nuestros abuelitos Usted puede donar ropa, despensa, alimentos no perecederos Pañales para adultos, medicamentos Así como artículos de higiene y limpieza Le recordamos que el día de mañana, sábado Una mesa por parte del patronato del albergue Santa Rosa Estará dispuesta en la esquina de Javier Mina y Miguel Hidalgo Ahí en la plazuela 27 de septiembre Arrancando desde las 10 hasta las 14 horas Hasta las 2 de la tarde Igualmente usted puede apoyar a través de donativos a la cuenta Banorte Número 111-0046-159 O a la clave 0727-3101-110046-1592 Ahí lo estaremos esperando Por supuesto, nosotros estaremos reportando ahí en la plazuela 27 de septiembre de 10 a 2 de la tarde Ahora nos vamos a la sección de espectáculos Con nuestra compañera Jessica Santiago Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Santiago Y vengo a traerte la información más relevante de espectáculos Rosalía luce un precioso anillo de compromiso en video con Raúl Alejandro Todo parece indicar que el puertorriqueño le ha pedido matrimonio a la española O por lo menos así lo dejaron ver en el video oficial de su nueva canción Beso Luego de las críticas a la fotografía que compartió Ari Telch en homenaje a Rebecca Jones Quien falleció en la madrugada del miércoles El actor se pronunció al respecto a través de un video que compartió en sus redes sociales Primero, Ari Telch explicó que se despidió de su colega Utilizando una fotografía de la tenerovela Imperio de Cristal del año 1995 Acentuó que esta fotografía es un homenaje y corresponde a dos personajes de ficción No son Rebecca y Ari, son Sofía y Julio Lombardo Sus roles en la tenerovela Finalmente, aclaró que Rebecca Jones y Al jamás sostuvieron una relación sentimental Únicamente fueron amigos y compañeros de trabajo Cinemex dio a conocer que traerá de vuelta a sus salas de cine la trilogía de Volver al Futuro Sin embargo, no dio a conocer la fecha exacta en la que esto sucederá Lo único que se sabe hasta el momento es que será en abril de este mismo año Si quieres conocer esta y más información de espectáculos Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y en www.novaradio.mx Mi nombre es Jessica Santiago, nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias a nuestra compañera Jessica Santiago por traernos lo mejor del mundo de la farándula Los seguimos invitando para que nos siga en nuestras plataformas digitales Donde nos puede encontrar como arroba novarradio.mx Y le recordamos nuestro número en cabina El 6682-662556 Para que nos reporte todas las carencias en servicios públicos que hay en su colonia En su fraccionamiento o en su comunidad Ahí nosotros estaremos pasándole el reporte a las autoridades correspondientes Nos vamos a una segunda pausa comercial Quédese aquí en Novarradio Noticias Este es el portal informativo de Novarradio Noticias Continuamos con lo más importante después de esta pausa Novarradio Noticias Esta Semana Santa yo sí quiero un Ahome seguro Para una sana convivencia evita el exceso de alcohol Escucha música sin molestar Respeta el espacio de los demás No busques problemas y reporta a la autoridad cualquier incidente Cuida tu velocidad y disfruta con moderación Evitar accidentes es por tu bienestar y el de tu familia Ahome con espíritu de trabajo Prevención, orden y respeto En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta Con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores Generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable Deseas estudiar bachillerato, preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores Del 1 de febrero al 28 de abril, ingresa al portal www.covaes.edu.mx El trámite es gratuito, asegura tu lugar En COVAES, nadie queda atrás, nadie queda afuera Evita multas y recargos Realiza el pago de refrendo vehicular de calcomanía y tarjeta de circulación hasta el 31 de marzo Acuida a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías en los 18 municipios O paga en línea en el sitio ciudadano.sinaloa.gov.mx con tu tarjeta o depósito en centros autorizados Sinaloa, Gobierno del Estado ¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas Traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más Llámanos al 6688-1213 La línea de la vida Le atendemos como usted se merece Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado Para que viaje seguro Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales Encuentra todas nuestras promociones en ViajesAltus.com Y síguenos en nuestras redes sociales Llámanos al teléfono 6688-1242-33 Altus Agencia de Viajes Porque nuestro nombre lo dice todo Empresa socialmente responsable P-C-P Tu paquete seguro va P-C-P Tu carga segura va P-C-P Por paquetería y carga del pacífico Por toda seguridad P-C-P Me entregamos a tiempo Por paquetería y carga del pacífico Paquetería y carga del pacífico Transportamos confianza P-C-P ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos Totalmente equipadas para su confort y seguridad Llámanos al 6681-762261 O envíanos WhatsApp al 6688-854643 Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis Además contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro Visita nuestras redes sociales O nuestro portal www.mendozacap.com.mx En Mendoza Cab Agradecemos tu preferencia Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias Aquellos que nos sintonizan a través del 97.7 de FM en Los Mochis Y en el 88.1 de FM en Guasave, el corazón agrícola de México Déjeme comentarle en información relacionada con el vecino municipio de El Fuerte que ya está todo preparado para el operativo de Semana Santa 2023 La Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Fuerte en coordinación con Protección Civil llevaron a cabo una reunión con representantes de Cruz Roja, Bomberos, Guardia Nacional, Sedena y Protección Civil Estatal Esto para revisar el plan de trabajo para el operativo de Semana Santa 2023 Tarea en la que estas dependencias sumarán esfuerzos para brindar atención y seguridad a los miles de visitantes en esta temporada vacacional El presidente municipal, Gildardo Leiva Ortega, comentó que las carreteras se encuentran en buenas condiciones y si se requiere reparar algún tramo se hará en el transcurso de estos días aseguró también que el municipio es uno de los más seguros del estado incluso de todo el país y los elementos de seguridad ya se encuentran coordinados para estos días de bastante concurrencia Claro que sí, yo creo que las carreteras están en buenas condiciones si hay uno que otro hoyo lo vamos a bachar en la semana y estar, que estén seguros de que la gente, nosotros vamos a trabajar siempre para la gente y cuidarlo siempre La seguridad, cuenten con ello, yo creo que es uno de los municipios más seguros del país, yo creo Igualmente déjeme comentarle que Natanael Tellez Ibarra, el director de seguridad pública del Fuerte aseguró que la vigilancia es permanente en los principales caminos y carreteras del alteño municipio aplicando un operativo carrusel, el cual consiste en brindar ayuda a visitantes que presenten algún inconveniente en su trayecto, ya sea con asistencia médica, servicio mecánico o de grúa según así lo requieran Iniciamos el operativo de Semana Santa 2023, en el cual están implementados la vigilancia sobre el operativo carrusel sobre las carreteras tanto la del Carrizo hacia el Fuerte como la de Mochis el Fuerte Cuentarte, pues vamos a participar todos los elementos de seguridad pública y tránsito municipal en coordinación con Guardia Nacional, Sedena, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y vamos a tratar de sacar el saldo blanco, que es el objetivo principal pero pues sí, a decirle a la ciudadanía que nos ayude a cuidarlos, que nos ayude, que se porten bien que conduzcan en buen estado, que si van a tomar pues no manejen que son las primeras indicaciones, pero pues nosotros sí estamos listos con todo el personal y en espera pues de que se dé el banderazo también de inicio del operativo Semana Santa en cuanto a nuestro alcalde, el profesor Gidaldo Leyva Ortega tenga un espacio para arrancarlo oficialmente el operativo Semana Santa En última instancia, la Coordinadora de Protección Civil del Pueblo Mágico, Carla Adriana Sotelo declaró que actualmente cuenta con 197 voluntarios en el municipio de El Fuerte La dependencia de los tres niveles de gobierno como son Sedena, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos y Cruz Roja para recibir a miles de familias y turistas que en estas fechas nos visitan en los ríos, presas, diques, balnearios y centros ceremoniales Actualmente cuento con 197 voluntarios, los cuales estarán desplegados en puntos principales de mayor afluencia para dar protección y auxilio a toda la población Tal como nos lo indica nuestro presidente municipal, el profesor Gildardo Leyva que unamos esfuerzos y trabajo en equipo para que en estos días sean disfrutados de manera segura y así obtener saldo blanco Hola, ¿qué tal Roberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ramón, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nueva Radio Noticias en esta emisión vespertina Comentar el día de hoy un evento con causa que usted puede ayudar el día de hoy Va a haber por ahí algunas peleas donde más que nada la pelea estelar es la que va a tener el boxeador mochitense Humberto Lazo de Rita Soto, esto era una pelea de exhibición El evento denominado Un Kilo de Ayuda Mire, la dinámica es bastante fácil, usted lleva un kilo de algún alimento no perecedero y ya con eso usted tiene la entrada, el acceso a disfrutar de este evento que también aparte de la pelea de la suertrita Soto va a haber otra pelea con el buen amigo Checo Ahí él va a estar sobre el cuadrilátero y también va a haber una pelea de lucha libre Así es que este evento va a estar muy bueno, esto va a ser en punto de las 7.30 de la tarde Allá esto en el Polideportivo Centenario, no se lo puede perder Como le comento, usted no tiene que pagar alguna cantidad por el boleto Simplemente usted va a dejar su donación, su ayuda y ya con esto usted tiene la entrada para poder disfrutar de este gran evento deportivo Así es Roberto, adelante con las imágenes Pues aquí estamos en Nueva Radio, gracias a nuestros amigos de Nueva Radio que acaba de mencionar aquí nuestro compañero de Humberto Lazarita Soto se enfrentará a Güero Y pues es un kilo de ayuda, más que nada tienes que llevar un kilo de arroz, un kilo de tomate si quieres No sé, lo que tú te quieras perder en comida, llévatelo y ya la entrada de ahí va a ser ya un poquito gratis Y con esto pues vas a disfrutar de esta exhibición de box y de lucha libre campal ¿Qué más vamos a tener de peleas? Pues va a haber exhibición alrededor de 7 escuelas de arte parciales van a participar El Comité de Boxeo Municipal de AOME Y pues es un evento totalmente familiar A partir de las 7.30, un kilo de ayuda Deporte, prevención y acción El beneficio será donativo para la casa Redificando la casa, es un centro de rehabilitación para menores Están otros eventos que hemos realizado y en todos los eventos que son a beneficio Pues siempre se ponen a la orden y levantan la mano Mucha bendición a toda la ciudadanía Es hoy a partir de las 7.30 de la tarde en Polideportivo Centenario Y ahí los esperamos Don Irán Castro que ya quieren ir a robarnos el lugar Roberto, un saludazo Ahí vamos a estar presentes, desde luego Roberto Y nos traes más información Así es la monía, es que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard por ahí tuvo una reunión con algunas personalidades Como es Thomas Bach y Mari José Alcala Esto porque México levanta la mano Quiere ser sede de sus segundos Juegos Olímpicos Ya lo había hecho previamente México por allá en el año de 1968 La primera vez que México fue sede de unos Juegos Olímpicos Y ahora quiere ser nuevamente en este periodo que sería 2036, 2040 También decir importantes acontecimientos deportivamente hablando para México Ya que también va a ser México sede, no directamente Pero sí va a compartir junto con Estados Unidos y Canadá Ahí entre estos tres países que van a ser sede del próximo mundial Así es que vamos a ver en qué termina esto Si finalmente México logra ser sede de unos Juegos Olímpicos Muchísimas gracias Roberto, seguiremos muy al pendiente toda esta información Buenas tardes Los seguimos invitando para que acuda con nuestros amigos de Clean Master Estética Automotriz El autolavado más exclusivo de la ciudad de Los Mochis Que le ofrece paquetes completos y profesionales para el cuidado de la estética de su coche Usted puede agendar su cita al teléfono 6681621953 Usted los encuentra en Facebook como Clean Master Estética Automotriz Ellos están ubicados por el Boulevard Canuto y Barra, número 300 Norte en la colonia Scali Lo esperamos, Clean Master Estética Automotriz Pues esta es toda la información presentada hasta el momento Agradecemos su preferencia a nuestro equipo de producción Encabezado por nuestro compañero Jesús Navarro Y a la dirección general por parte del ingeniero Jaime Antonio Flores Urias Por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias En su edición vespertina Yo soy Ramón Verdín, jefe de información de Nova Radio Noticias Nosotros seguiremos reportando Le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento Continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales www.novaradio.mx y a través de nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales